9 y 8 minutos a una hora de desayunos informales y volvemos sobre algo que ya nos habíamos desacostumbrado a hablar de la reforma de la seguridad social. It's back. Volvió, volvió. A partir del martes entró a regir las modificaciones que estaban previstas que entraron a regir de inmediato, no toda la reforma, pero sí buena parte de ella. Para hablar de eso recibimos a Alfredo Cabrera, presidente del BPS, bienvenido. Un gusto estar nuevamente por acá. Bueno, bienvenido. Bueno, entraron a regir y algunas ya están siendo objeto de mucho debate político, por ejemplo la de que los jubilados van a poder trabajar, eso ha sido presentado por el gobierno como ganar en derechos y ha sido ridiculizado por la oposición. Pero antes de hablar de eso, hablemos de otras cosas que entraron a regir, algunos beneficios, el tema por ejemplo de las prestaciones para los down, ¿puedes explicarlo? Sí, a ver, a partir del 1 de agosto hay cambios, algunos que van a ser percibidos en algunos cobros posteriores, otros que son cambios internos que cambian las reglas del negocio, por decirlo de alguna manera, las reglas de cómo se calculan los beneficios. Primero, principalmente en pensiones, en prestaciones no jubilatorias, porque en definitiva las jubilatorias son las que tienen el más largo plazo para su aplicación. Todo el capítulo de, como usted decía y charlaremos ahora, de envejecimiento activo y convivencia de jubilación y trabajo. Una nueva prestación para personas con síndrome de down, una prestación contributiva que permite obtener una suerte de jubilación a personas con síndrome de down que tengan por lo menos 45 años de edad y hayan trabajado 15 años. Esto es bien importante porque esto fue una solicitud de los familiares que pretendían tener una prestación que fuera contributiva y que reflejara trabajo y no una pensión por incapacidad. Y en los hechos es inferior el monto de esta prestación al de la pensión por incapacidad. Pero hay una recuperación de la dignidad de la persona que aún con una discapacidad puede trabajar. ¿Pero eso se puede combinar con una pensión? No, se va a jubilar cobrando la... La idea es que la persona pueda cobrar esta prestación, así fue planteado, como una consecuencia de haber trabajado. Porque entonces, si la persona estuviera declarada incapaz o incapacidad, estuviera cobrando una pensión y no trabajaría. Tenía una incapacidad para trabajar. En este caso, no hace el trámite de solicitud de declaratoria de incapacidad y trabaja. Y aporta. Y aporta. A ver, lo que refleja esta prestación es una jubilación común con la particularidad que refleja una expectativa de vida inferior, que es la que surge de esta patología o de esta particularidad, y entonces una historia laboral también más corta. Y queda abierta la posibilidad de que otras patologías similares puedan llegar a ser incorporadas. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que hoy ya estaban cobrando la pensión y estaban en esa situación de que tenían algunos años de aporte? Seguramente no tenían años de aporte, porque son bastante excepcionales los casos de personas que estuvieran cobrando. Yo creo que es una pensión que va a empezar a operar... Es una prestación que va a empezar a operar más a futuro. Me quedó una duda ahí. El tema de la pensión es mayor en dinero a la jubilación que va a recibir. Sí, creo que si alguno hace el cálculo al final del cuento, puede ser un poco superior por la manera de cálculo. Pero entonces la persona también gana en la satisfacción de haber trabajado y haber... En esos términos fue planteado. O sea, ¿podría la persona optar por pedir la... Si fuera una persona que tuviera las condiciones y el baremo médico para ser considerado una persona merecedora de una pensión por invalidez, podría pedirla, ¿no? Podría pedirla. Podría pedirla. Acá hay una decisión individual de la persona de decir yo sigo adelante. Está bien, pero si sigue adelante, trabaja, aporta, ¿termina jubilándose por menos que la pensión de invalidez? Porque una es contributiva y la otra no es contributiva. Porque la pensión de invalidez no va a ser contributiva. Pero entonces algunas personas, perdón que insista, pero que quisieran de repente trabajar o quisieran tener esa dignidad del trabajo, por una cuestión de que su familia no tiene los recursos, tendrían que optar de repente por la otra porque es un poco más de dinero. ¿Podría pasar eso? Podría pasar en términos estrictamente económicos que optaran por la pensión por invalidez. Llegado el caso, que estimularán las condiciones, porque en definitiva estamos hablando... La página sería mejor que fueran exactamente iguales, por lo menos para... Sí, pero a ver, tal vez mi afirmación puede generar cierta duda, porque en definitiva, si en vez de 15 tiene 18 años de trabajo, si en vez de 45... A ver, estos temas son siempre... Dejemos abiertos las variables, porque en definitiva esto tiene relación con la aportación. Claro. Entonces, yo me paré en el mínimo. A 15 años, que es el mínimo, es menor y trabaja más años y empieza a... ¿Parado en el mínimo? Pero es un tema que lo he dicho más de una vez acá, las historias individuales en los sistemas de seguridad social siempre tienen que ver. Pero pueden hacer la consulta. Siempre tiene que ver, lo hemos discutido con otros temas, las historias individuales siempre tienen que ver. Antes de resolverlo, pueden las personas hacer la consulta en el BPS a ver qué situación les podría convenir más. Naturalmente, sí. Pasemos al tema muy polémico de que ahora los jubilados van a poder trabajar. Un tuit del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, provocó muchas reacciones políticas en contra. Mieres lo presentaba como... Se gana en derechos, se le da el derecho a los jubilados de poder trabajar. Desde la oposición se insiste en como que es una cosa avergonzante en el sentido que la persona se jubila, no cobra lo suficiente y le ofrecen la posibilidad de que siga trabajando. ¿Cómo lo ve el BPS? Yo no comparto esa visión. Creo que se ganan derechos, se permite que una persona, si quiere, o si lo necesita, pueda trabajar. Posiblemente si una persona necesita trabajar porque tiene que complementar ingresos. Hoy, o mejor dicho, ayer, antes de la vigencia de esta norma, trabajaría igual. Seguramente haría lo que diríamos changas. Trabajaría de alguna forma fuera del sistema. Si es por necesidad, mucho más cruel todavía, porque si hay una changa que lo hace por necesidad y que no tiene más remedio que hacerlo en negro. Ahora, si tiene la necesidad de trabajar, lo puede hacer con todos los derechos. Va a tener licencia, salve vocacional, aguinaldo, despido. La única prestación de actividad que no va a tener un jubilado que vuelva a trabajar es el seguro de desempleo. Porque tiene una consecuencia lógica, que si no tiene trabajo, tiene jubilación. Es la única prestación de actividad que esa persona no tiene. El resto las tiene todas. Entonces, yo creo, por un lado, que si la necesidad económica existía, esto le da unas mejores condiciones para ser realizadas. Porque, en definitiva, el monto de las jubilaciones es un histórico. O sea, son malas las jubilaciones hoy. Las personas hoy tienen que trabajar con el alcance del ingreso, y hace 5 años, y 10, y 15. Es una realidad de nuestras economías y los niveles que pueden alcanzar de satisfacción de las necesidades básicas. Por el otro lado, hoy una persona jubilada tiene, se jubiló a los 60 años, en principio, a los 62 y medio, si vamos al promedio de los uruguayos. Si no tiene necesidades económicas, puede tener necesidades espirituales de hacer otra cosa y volver a trabajar. A mí me parece súper posible que una persona quiera tener otro tipo de actividad. Capaz zafral. Digo, capaz que en el verano... En todo caso, siempre cobra el 100% de la jubilación. Siempre cobra el 100% de la jubilación. Y en todo caso, suma años que eventualmente después le reformarán su jubilación y la mejorará si el tiempo de trabajo vale la pena. ¿Hay en qué momento empiezan a regir las cuentas para mejorar su jubilación? No, debería, cuando cese de trabajar y vuelva a intentar con esos años nuevos, incorporarlos a la jubilación. O sea, en definitiva, si va a trabajar un año, seguramente no le va a cambiar nada. No va a tener ninguna importancia. Pero no hay un plazo de año. O sea, los 5 años se jubila, eso se va a tomar como parte de la cuenta, se va a recalcular la jubilación en base a esos 5 años exas de aporte. La persona que está trabajando... A ver, el jubilado que vuelve a trabajar, el régimen laboral es un contrato laboral común y corriente. Tiene la misma particularidad que un contrato laboral común y corriente, al punto, además, que va a ser la empresa la que le va a dar el alta en el Banco de Previsión Social cuando presente sus nóminas. O sea, Mesa Mesa Mesa, la empresa presenta su nómina, va a presentar una nómina donde Cabrera es jubilado, va a tener una particularidad y nuestras reglas que hasta el julio, si aparecía que Cabrera era jubilado, lo rechazaban y le decía a esta persona no puede trabajar porque está jubilada, ahora lo van a entrar. Básicamente, porque es importante también esto, trasladarlo es, no tiene que hacer nada una persona excepto conseguir trabajo en el caso de que fuera un jubilado que quiere volver a trabajar. Igual no puede hacerlo en la misma empresa que estaba trabajando. Vamos a ir a hacer una salvedad. Si una persona está trabajando en una empresa y se jubila de esa empresa, tiene que esperar seis meses, seis meses para volver a trabajar en esa empresa o en una empresa vinculada, del mismo grupo económico. Hay un plazo de seis meses que es la única limitación que existe en el caso de volver a trabajar en la misma empresa. Y nosotros estamos hablando todo de trabajadores dependientes, ¿no? Estamos hablando de trabajadores, hasta ahora hemos hablado de jubilados, porque por ahí empezamos la pregunta. Me queda una duda sobre ese caso que vos planteas, Leo, porque se jubila una persona en una empresa determinada, quiere volver a trabajar en esa empresa, tiene que esperar seis meses, ¿y qué pasa con el salario? ¿Hay alguna condición? ¿Se tiene que mantener el salario anterior o simplemente lo pueden contratar para lo mismo por menos dinero? La misma respuesta que di antes respecto a, se van a aplicar los laudos del sector. Si esa persona cuando se jubiló estaba cobrando el laudo mínimo del sector, va necesariamente a volver a trabajar por el laudo mínimo del sector. No podrá bajar porque ahí no es un problema de seguridad social, es un problema de derecho laboral. Y tiene un límite que le garantiza. Si la persona cobraba cinco veces el mínimo y llegó a un acuerdo con la empresa, que dice, bueno, mirá, yo ya tengo edad, me voy a jubilar, pero después me gustaría venir unos días, te sirve porque yo puedo aportar, y arregla otro salario respetando los niveles salariales del sector y de la categoría, está en todo el libre juego del funcionamiento de las relaciones laborales. No, y perdón, la duda que yo planteaba era si, por ejemplo, trabaja cinco años más, no importa si en el mismo lugar o en otro, si al momento de dejar y cesar esa relación, esos cinco años en los que volvió a trabajar después de jubilado, se toman como cuenta y se recalcula el cálculo jubilatorio. Sí, ahí está. Sí, sí, eso es lo que intenté decir. Bien, lo recalcula. Le va a mejorar porque va a tener más años de la jubilación, le va a reformar la jubilación anterior. En el último mes existía la duda respecto a si la posibilidad de la revocación del artículo 8 vinculado a la SAFAP se derogaba en noviembre de este año o en el año 33. Y yo dije que tenía que venir 30 días después. Y aquí está. De hecho, no, pero es verdad, usted vino hace un mes atrás, habló de que Hugo Bay, que era quien asesoraba de que era desaconsejable que los trabajadores hoy firmaran para poder derogar el artículo 8. Los trabajadores que se afilien hoy a una FAP sería inconveniente para eso, lo asesoró en este programa, lo asesoró en prensa escrita, lo asesoró en programas de radio. Y usted lo definió como un jinete del apocalipsis. ¿Qué pasó al final? ¿Se cumplió lo que dijo Hugo Bay o no con la reglamentación? A ver, no quiero hacer una polémica con lo que dijo el economista Bay. Yo lo que planteé en ese momento era que la ley prohibía un asesoramiento y que lo aconsejable era ser asesorado para saber si convenía o no convenía. Y lo sigo sosteniendo. Porque una cosa tiene que ver con todo y hace un rato dije que las carreras individuales tienen que ver. Bueno, tienen que ver. En definitiva, la ley prohibió un asesoramiento y el derecho a asesorarse está vigente. Y las personas, mi consejo es asesórense y después tomen la decisión. Porque en definitiva, el corte binario conviene o no conviene. Debe haber casos donde evidentemente conviene, casos donde evidentemente no conviene. Y capaz que hay casos que la diferencia son 5 pesos, o 10 o 11. Estamos hablando de personas entre 40 y 49 años. Pero en definitiva, tenemos un colectivo de personas que tomaron la opción del artículo 8 de manera voluntaria, que tienen entre 40 y 49 años y que tienen que reservar su derecho a ser asesorados en el Banco de Provisión Social. Y con eso van a recibir una comunicación de que reservaron su derecho y después el banco, cuando esté en condiciones de asesorarlo, lo va a hacer. No hay ningún problema que la asesoría demore en hacerse, porque en definitiva, cuando más historia laboral tiene la persona, mejor es. Claro, pero acá el punto crítico era si se derogaba la posibilidad de revocar el artículo 8 en noviembre de este año y de acuerdo al decreto de reglamentación eso no sucede sino hasta el año 33 y en régimen de convergencia hasta el año 43. Cualquier persona que pueda jubilarse en el régimen actual o en convergencia, entre 40 y 49 años, va a poder hacer la revocación, si es que le conviene. El punto es, un tema cronológico, en definitiva, una persona que hoy tiene el 39 ya no se va a jubilar en el régimen de convergencia, porque no va a llegar a la edad en el momento. Entonces, hay un colectivo hoy, que son 40, 49, que tiene hasta el 30 de noviembre, si entran en la página web del banco, van a encontrar un botón específico en el nuevo sitio de reforma que está muy completo, los invito a que lo miren, que tiene toda la información necesaria, va a encontrar un botón para hacer el trámite y reservar su derecho. Cualquier persona que el año que viene o el año siguiente tenga entre 40 y 49 y por contar con servicios bonificados y años registrados, quede comprendido en el régimen actual de jubilación, aún por convergencia hasta el año 43, también va a poder tomar la opción. O sea, no vence a fin de año esta posibilidad. No vence para qué... A ver, es objetivo. Si usted puede jubilarse antes de 43, tiene entre 40 y 49, tomó la opción, no le vence. Pero después, es cronológico. Si yo tengo 35 años hoy, estoy fuera. No es que cuando yo cumpla 40, por la otra condición, porque me voy a jubilar en el nuevo régimen. Yo le respeto, le vamos a respetar a todas las personas que se pueden jubilar por este régimen, aún en convergencia, el derecho. El derecho a reservar la condición. A ser asesorado y a... ¿Hasta cuándo tienen derecho quienes tienen hoy entre 40 y 49 años a reservar el derecho para ser asesorados? Hoy hasta el 30 de noviembre. O sea, atención, quienes tienen entre 40 y 49 años y están bajo el artículo 8 o tienen dudas de si lo están, porque de repente alguien ya ni se acuerda, vayan a la BPS y hagan la reserva para ser asesorados más adelante. Y tienen la posibilidad de que les digan si tienen o no la opción. Ahí está, cuando se hace la reserva... Para poder saber si entran... Ahí sí tenía razón, bye. Porque el 30 de noviembre, ese plazo no estaba en discusión, la discusión era si ese asesoramiento se hacía en ese momento y se terminaba y si no lo hacía, o se podía hacer después. Y en aquel momento, esto es muy árido, ¿no? Yo en el momento dije, quédense tranquilos, que vamos a salvar el derecho, aunque no les demos el asesoramiento. Porque en un momento el relato parecía que era, no hay un simulador y yo tengo plazo hasta el 30 y no me van a decir nada. Ese era el relato. Está bien, pero la advertencia de hacer la consulta es importante, porque hasta ahora, y salvo lo que venía diciendo, bye, que había otras dudas y entonces tampoco quedaba del todo claro, hay gente que tiene entre 40 y 49 años y no tenía claro si tenía o no que hacer la reserva del derecho a la consulta, aunque la respuesta y el asesoramiento vengan después. Puede ser válido que no haya quedado del todo claro, me parece que sí que distinguí las situaciones, pero en definitiva es correcto. O sea, personas que hayan tomado la opción del artículo 8, que tengan entre 40 y 49 al 30 de noviembre, deben, si quieren, es conveniente que soliciten ser asesorados. Al solicitarlos salvan su derecho a ser asesorados. El simulador para asesorarlos no está confeccionado, está en proceso. Ahí está, todavía no están devolviendo la llamada. Estamos devolviendo un mensaje que es, Paula, usted ha sido registrada para ser asesorada, su derecho está reservado. Bien, lo que voy a aconsejar a los trabajadores de ahora era no firmar la opción sí. Esa es otra discusión. Eso es lo polémico. Porque de no firmar la opción sí, se estaría acondicionando, bueno, es entrar en un razonamiento un poco complejo. No, a ver, no, la discusión, otro punto de discusión era si a partir del nuevo régimen iba a convenir o no estar dentro del artículo 8, ¿no? Pero es que, a ver, este es un universo de cesierra. Claro. En la medida que se derogó, y entre un régimen, este es un universo de cesierra en las personas que se van a jubilar hasta la convergencia, hasta el 43. Si la causal jubilatoria es posterior al 43, las reglas son otras. Claro, sí, sí. Y para que una persona tenga causal, si no tiene entre 40 y 49, a noviembre, para que tenga, para poder quedar comprendido en el régimen actual, precisa tener años bonificados por un tema de cálculo matemático. Bueno, eso va a pasar. Cambiamos. Un tema de cálculo matemático. Sí, por supuesto, hay gente que va a tener, pero es una situación específica. ¿Hay más preguntas sobre este tema o cambiamos? No, le quiero cambiar de tema. Bien. ¿Qué pasaría con estos cambios que empezaron a regir hoy si esta reforma es derogada, ya sea mediante una nueva ley o un plebiscito? Es una muy buena pregunta y la primera respuesta es que genera muchísima incertidumbre. Porque, en definitiva, si uno está a lo que aparece como comentarios, se manejan dos posibilidades. Una es derogar la ley y otra es derogar la ley y la SAFAP. Básicamente son las dos cosas que están arriba de la mesa. Si se derogara la ley, ¿tiene efectos hacia el futuro o tiene efectos a posteriori? ¿Va a quedar un bolsón de personas? Por ejemplo, el jubilado que empezó a trabajar y firmó un contrato laboral, ¿tendría que dejar de trabajar, por ejemplo? Y aparentemente sí. O eventualmente, si el planteo fuera que la vigencia fuera retroactiva, porque no lo sé cómo está planteado, debía devolver el dinero que... Bueno, eso sería imposible, digamos. Bueno, a ver, el cobro de lo indebido es una posibilidad que muchas veces sucede. Si nosotros liquidamos una jubilación que no correspondíamos y se constata un error, se hace un cobro de lo indebido. Definitiva, si una persona con síndrome de Down comienza a cobrar una prestación, ese derecho que adquirió a cobrar esa prestación, derogado que fuera el mismo, queda un bolsón de 10 personas cobrando ese derecho y son los únicos 10 que quedaron con ese derecho, si es a futuro, porque ese derecho deja de existir. La verdad, a mí me parece que causa mucha inseguridad, mucha incerteza, por un lado, pensar en modificar una cosa que recién está comenzando. Por el otro lado, porque en definitiva estas son leyes, siempre son modificables a nivel legal. En los hechos, yo comentaba el otro día, la ley número uno del Uruguay de 1830 se llama pensiones. La primera ley del Uruguay que se anotó en el registro de leyes y decretos, es pensiones y prorroga una ley sin número que daba pensiones a viudas decaídos en la guerra. Entonces, hemos construido un sistema de 1830 hasta acá, que generalmente se hace por acumulación, perfeccionando y mejorando. A mí pensar en prohibir en la Constitución, poner límite en la Constitución a normas que buscan reflejar modificaciones demográficas y económicas, me parece muy rígido. Y me parece que si triunfara una opción de que hubiera un plebiscito y que se derogara, en términos de administración de la Seguridad Social, sería muy complejo. Porque una persona podría estar pensando, bueno, yo me jubilo y agarro un empleo de cuatro horas que me complementa los ingresos y aparte no me dejan la inactividad, pero si se lo derogan, tiene que renunciar al trabajo y vuelve a cobrar solo la jubilación. Bueno, ¿cómo decide hoy hacer eso si tiene esa posibilidad que ocurra a la brevedad? Es complicado. Yo creo que afecta la seguridad, la certeza, en definitiva. Ahora, yo creo que la reforma se ha puesto en marcha, yo creo que es buena para el Uruguay y yo creo que va a seguir adelante. Y creo que las personas tienen que tomar las decisiones con las reglas eventuales. En definitiva, se abre un abanico de posibilidades que algunas implican opciones personales, es decir, bueno, quiero trabajar, no hablamos de las otras opciones, por ejemplo, quiero jubilarme parcialmente o tengo múltiplo empleo. Eso existía ya, un tipo de jubilación parcial. Pero ahora está más ajustada y con mayor precisión en su regulación. ¿Qué cambió? Se establecen los porcentajes con claridad, se establece todo el mecanismo de cómo se proporciona, se permite, bueno, por supuesto, trabajar dentro del mismo sector. Digo que en definitiva... Antes había que cambiar de caja. En el caso de la jubilación parcial, no, en el caso de volver a trabajar en el sector, sí que es la gran novedad de este sistema. Déjame decirle una cosa también, este sistema existe en el derecho comparado, no es que hayamos nosotros descubierto una solución que no existe en el resto del mundo. O sea, es bastante usual poder trabajar y jubilarse. Era más excepcional nuestro régimen donde en definitiva dentro de industria y comercio rural y doméstico, que es el gran sector, no se podía. Hay cambios también en las pensiones por viudés y por vejez. ¿Cuáles son los principales allí? Los cambios llevan a... Por un lado, en el caso de las pensiones de invalidez, llevan a valorar de otra manera los ingresos de los familiares convivientes. Antes el sistema era binario, una persona que pedía una pensión no contributiva, si convivía o no convivía, se le analizaba el núcleo de los ingresos de los familiares, partiendo de la base que son obligados por alimentos, y si pasaban topes, directamente se denegaba la pensión. Ahora, no se deniega, se valora y se resta, se hace un cálculo matemático, se toma la incidencia de los familiares, pero se da igual la pensión. En el caso de las pensiones de supervivencia, en el caso de los hijos, por ejemplo, que estudien, se aumenta. A 23 años. A 23 años para aquellos que estén haciendo estudios universitarios, alarga el periodo de la pensión. Se unifican las condiciones, tiende a unificarse los ingresos de hombres y mujeres. Antes era muy notorio la diferencia de ingresos del hombre y de la mujer para poder tener derecho a recibir una pensión, tiende a un sistema de unificación. ¿Qué más tenemos? Tenemos adicionales por invalidez, por dependencia absoluta, tenemos adicionales por incapacidad total, en fin, hay una serie de modificaciones, pero esto vale decir que la persona que va a solicitar una pensión hoy, se le van a aplicar las reglas nuevas. Y aquellas personas que estén cobrando una pensión y las reglas nuevas le impliquen un cambio de agregarle algún beneficio, nada tienen que hacer. Directamente en sus nuevas liquidaciones, esas modificaciones se le van a reflejar en el recibo. Bien, me queda una más en relación a otro tema, porque se está discutiendo la reglamentación que se hizo del tema de certificaciones por parte del Poder Ejecutivo, hubo un recurso de hecho presentado esta semana por COFES cuestionándolo y las distintas críticas que hace COFES al tema de las certificaciones y cómo lo está cambiando el gobierno con esta reglamentación, plantean, por ejemplo, que no se ha avanzado lo suficiente en el cruce de información entre las certificaciones que se hacen en el sector público o en el sector privado. El Banco de Previsión Social tiene mandato legal de ser el administrador del Sistema Nacional Integrado de Certificaciones y tiene un rol auditor, paga los subsidios de enfermedad y controla las certificaciones de todo el sector privado y tiene incorporado a algunos públicos que han hecho convenio con el banco, algunos ministerios, Presidencia de la República, Ministerio de Transporte, Ministerio de Energía, UDELAR, hay algunos organismos que han optado por que sus empleados vayan al prestador de salud, se certifiquen, se lo comuniquen dentro del sistema de los privados al Banco de Previsión Social y ellos entran a nuestra base a ver quién está certificado. Pero el banco no paga las prestaciones de los enfermos públicos porque en los hechos hasta ahora no existía un subsidio de enfermedad, se seguía cobrando el sueldo. Entonces, mucho de ese sector está, está por fuera de la actividad del Banco de Previsión Social. Ahora, en la medida que el decreto se ponga en marcha, cuando se instrumenten los anexos que todavía están pendientes, el banco va a tener una mirada global de ese sistema y va a ser, a medida que se incorporen los organismos, el que va a estar haciendo la centralización de la información. van a seguir pagando el subsidio cada uno de los organismos, pero recabando toda la información del mismo repositorio de información que va a tener él. Ahí sí saltarían si hay alguien que se certifica en un lado y va a trabajar en el otro. A ver, hoy público y privado nosotros, cuando tengamos todo, hoy nosotros le informamos a todos los empleadores que nos surgen que una persona está certificada. Si es un organismo de los que tiene convenio con nosotros, estos que mencioné recién, también lo saben. Y entonces, un privado y un público en estos casos que ya firmaron convenio con nosotros, sí lo saben. El resto no, porque es una actuación que se realiza con independencia del Banco de Provisión Social. En cuyo caso, cuando tengamos el sistema de funcionamiento, sí, esa información se centralizaría. Alfredo Cabrera, presidente del Banco de Provisión Social, muchas gracias. Un gusto, como siempre. Muchas gracias.